Devastadores incendios arrasan en América del Sur. En Bolivia, más de un millón de hectáreas se quemaron en medio de una crisis por el coronavirus, la nueva normalidad y en las puertas de nuevos comicios presidenciales el próximo 18 de octubre. Activistas y profesionales que defienden el medio ambiente ponen en evidencia la falta de profundidad en el tratamiento de políticas públicas de los candidatos. Vemos que no profundizan en el tema, vemos que continúan desarrollando de manera profunda algunos, de manera más tímida otros, pero siguen dando cuerda y apoyando ese modelo de desarrollo extractivo que los bolivianos arrastramos de la época de la colonia. Lo único que hemos sabido hacer es explotar la tierra. Ante la ausencia de políticas claras en este sentido, surgen iniciativas para crear conciencia ambiental. El equipo de guardianes ecológicos nace con la misión de informar a la sociedad sobre las problemáticas ambientales. Alicia Escobar, del Colegio de Comunicadores y Guardiana Ecológica, con firme convicción, plantea una sinergia colaborativa de toda la población para activar una defensa de la naturaleza. Para iniciar un conteo de basura en el río Piraí, para conocer los niveles de toxicidad que tiene el río y para también cuantificar el nivel de basura de residuos no degradables y ver de qué manera la sociedad se comporta. Adela Nagashiro, también comunicadora, impulsora del proyecto Huertos en Casa, a través de su emprendimiento genera una cercanía entre el hombre y la naturaleza. Trabaja con familias creando soluciones de gran utilidad, como cultivar sus propios alimentos y desde casa. No requiere un espacio mayor, simplemente voluntad y técnica. La creación de huertos es una práctica que se ha extendido en los últimos años. La creación de huertos es una práctica que se ha extendido en la naturaleza, que se ha extendido en la naturaleza y fomentan el autoconsumo. Entonces ahí viene ya el concepto, o sea, de hacer un huerto móvil en cajas ecológicas, que son estas cajitas que ustedes ven en el mercado donde van los tomates, las manzanas. Acá, cada uno de mis hijos tiene su bandejita. Nagashiro, descendiente de japoneses, aprendió de su abuelo la protección y el cuidado de la naturaleza, y cada día se nutre de nuevas herramientas para diversificar la enseñanza del huerto en casa. Todo es posible, pueden estar cosechando hasta en una semana. Los huertos representan una apuesta ecológica para la sostenibilidad del medio ambiente, proporcionando alimentos sanos.